Ok, entonces eso es evaluación, el paciente cuando llega a determinar la severidad de la crisis, entonces ahora hay que manejarlo. Y el manejo, nuevamente, en todas las guías está establecido por severidad. No es que a todos los pacientes les doy lo mismo. El más conocido es el GINA, pero como tiene más de 160 páginas, no creo que alguien haya completado su lectura, siquiera el año que dura, porque cada año se actualiza. Este año ha habido grandes cambios, les sugiero que en el manejo del asma, sugiero que se actualicen en ese punto, yo solamente les voy a mencionar un solo cambio en esta charla. Pero si no pueden leer la versión completa, ahí hay bolsillos, y también en castellano inclusive, 39 páginas, eso sí se puede leer. Lo que les menciono a veces a mi equipo, cuando les digo que lean algo y no lo leen, simplemente sacrifiquen, bueno, no puedo generalizar, pero sé que la mayoría, porque he encuestado al alumno de pregrado sobre el uso de Facebook, y sé cuánto tiempo pasan por día o por semana, pues de los 10 minutos que pasan en Facebook, saquen un par de minutos, inviártanlo en medicina. No es mucho, solo dos minutos, nada más. Entonces, resumamos el caso, es un varón de 23 años, crisis asmática, con esas funciones vitales, a pesar de que tiene saturación más del 90%, tiene una obstrucción severa, con un 42% del predicho. Entonces, ¿qué grado tiene? Tiene crisis asmática severa, el manejo va a ir dirigido de acuerdo a eso. Y obviamente por eso no mejoró solo con salbutamol, probablemente. Entonces, ¿qué le dieron? Salbutamol, 7 gotas, 20 minutos, y hidrocortisona, 250, está. La evaluación siguiente, el paciente se siente mejor después de una hora, mejora la saturación, baja la frecuencia respiratoria y baja la taquicardia. Entonces, les pregunto, ¿qué deciden hacer ustedes después del manejo de este paciente con ese paciente? En ese momento, ya después de haberlo tratado y haberlo controlado después de una hora. ¿Qué deciden hacer? Marquen. Bueno, nadie repite salbutamol a mayor dosis. O sea, para ellos esa es la dosis que debió haber recibido. La mayoría lo observa sin repetir el tratamiento, aunque otros lo hospitalizan. Quizá hayan decidido porque los asusté diciéndoles que es una crisamática severa. Ok, puede ser. Pero hay un par de opiniones que deciden alta. Nuevamente, esto es de acuerdo a guía. La mayoría de guías dicen lo mismo, pero la ventaja que yo le encuentro a la guía británica son dos cosas, versus el GINA. Bueno, esto es lo similar. Todas las guías se definen, como les dije, moderada. Acá está lo que yo les dije para que no digan que les estoy, o no crean que les estoy vendiendo algo que no es cierto. Moderada es más del 50% de obstrucción del flujo respiratorio pico. Y severa es menos del 50%. Pero amenazante para la vida es inclusive menos del 33%. Y para eso necesito nuevamente medir y compararlo con lo normal. Y de acuerdo a eso ya viene el manejo. Entonces, esto es lo que está igual en todas las guías. Manejo de acuerdo a severidad de la crisis. Entonces, ¿qué les decía? ¿Cuál es la diferencia de la guía británica con el GINA? Son estas dos cosas. Uno es el tiempo de oportunidad de administrar el tratamiento. Y otro es las dosis. Las dosis están en todas las guías de salbutamol inhalado. Pero no sé por qué razón no está la dosis de salbutamol nebulizado en el GINA. Y en la guía británica sí está. La dosis de 5 miligramos. ¿Cuántas gotas son 5 miligramos de salbutamol? Nadie. Sabían que los medicamentos vienen en miligramos. No vienen solo en gotas o en CCs. Ahora que nosotros indiquemos gotas de aloperidol es porque supuestamente conocemos la equivalencia de la gota a la dosis que deben recibir. Es como que yo solamente ponga tabletas. No, debo de poner cuántos miligramos. Porque existen tabletas de, pongamos, metformina ya. De 500, de 850, de 1000, de 750. Si yo solo pongo tableta, o sea, no es lo correcto. Es igual, salbutamol, existe una presentación, una sola presentación. Lo único que tengo que saber es una sola cosa. ¿Cuánto viene la presentación de salbutamol en solución para nebulizar? 5 miligramos en un mililitro, o sea, 0.5%, claro. Entonces, ¿cuántas gotas son esas? Si le tengo que dar 5 miligramos. ¿Ah? 20 gotas. No 7 gotas. No una gota por kilo. Ojo, acá estoy hablando de adultos, no estoy hablando de niños. Para niños es otra dosis. Pero tampoco es una gota por kilo. Y miren, a los 5 minutos de que veo al paciente ya tengo que ver. Y a los 10 minutos después de nebulizar, no es que le vea la nebulización, que vaya a nebulizarse, y el paciente, después lo veo de una hora, ¿no? Se nebuliza la nebulización, no debe durar más de 10 minutos, e inmediatamente le tengo que medir la flujometría y ver si ha mejorado o no. Y me ha pasado cuando hacía guardia, ¿no? En la antigua emergencia había un área de nebulización y todo se podía ver alrededor de una columna donde estábamos los médicos. Entonces pasaba por ahí y veía, sonaba, ¿no? Lo de nebulización. Voy a ver el paciente así, ¿no? Con la máscara por acá. Ah, ya, señora, lo revalúo, ya. Silentes. Ah, bacán, alta. De verdad, pasa eso. ¿Cuántos de ustedes, no lo pongo en clickers porque ya no voy a excepcionar más, cuántos de ustedes indican la nebulización y van a verificar que efectivamente el paciente no solamente lo tenga en la cara, sino que aspire el medicamento, porque eso es un medicamento. Ustedes están indicando salbutamol para bronco y le atar a ese paciente que está obstruido. Entonces, si esa máscara está por acá o el paciente lo tiene en la cara y está conversando con su familiar, no va a hacer ningún efecto, no va a servir. ¿Alguno de ustedes va a verificar después que la enfermera le colocó la máscara a su paciente? Porque, ojo, no creo que ninguno de los que están acá presentes no haya tenido un paciente con crisis armática. ¿Cuántos? Ya, eso sí es valor, ¿no? ¿Cuántos? Levanten la mano. Yo, con orgullo, voy a ver a mi paciente que se está nebulizando realmente. Sinceramente, ¿cuántos? Uno. Muy bien, Claudia. Uno de más de 30. Dos. Ya, ok, yo, ¿no? Y miren, después, continuando, después de que yo evalúo y el paciente mejora o no mejora, yo indico repetición de 5 miligramos de salbutamol, si es que no ha mejorado más del 75%, con corticoide. Y no tiene que ser endovenoso. Acá está escrito, puntual. No he puesto ahí que detrás dice hidrocortisona, porque yo estoy vendiendo pregisona. No, no es así. Ahí dice pregisona, en inglés, 50 miligramos. No es metilprenisolona, hidrocortisona. Ahora es lo mismo, ¿no? Es igual, sí. Pero solamente colocarle una vía, cargarlo, toma tiempo. Y créanme que funciona en crisis asmática. Yo en, les vuelvo a hablar del serum, como le dije, manejé pacientes con asma, no solamente que le medí la flujometría y llevase a su casa, ¿no? O sea, descubrí hay pacientes que tenían, o verifiqué pacientes que tenían asma descompensada y tenían que manejarlo. Lo único que tenía, no había un, había un balón de oxígeno vacío. ¿Qué tenía que hacer? Agarrar mi aerocámara y pa, pa, usar mi salbutamoy. Y tenía una técnica que no sabía, que solo ponía intramusculares. Entonces, no tenía vía. Entonces, ¿qué tenía pregisona? Bueno, pues, aún así a niños, este, menos de dos años, ¿no? Con eso, chancarla. Ahí sí puedo chancar, ¿no? La pregisona, porque sí se tiene que indicar, ¿no? Pues sí está indicado. Y se la ponía al niño, obviamente está esperado. Y evaluaban. Ya, señora, después de un rato volvemos a ver. Y mejoraban. Y está demostrado, ¿no? O sea, está en varios estudios que los corticoides, cualquiera sirve, y la vía parenteral, endovenosa, es igual que la vía oral. Porque el efecto no es inmediato, es a los minutos. Sea endovenosa o sea vía oral. Por eso no hay diferencias en dar. Entonces, a los 20 minutos, si el paciente no mejora y no le doy de alta, tengo que ya haber indicado una segunda nebulización con 5 miligramos, o sea, 20 gotas de salbutamol, e indicar los corticoides. No es que le indico la salbutamol y si ya no tiene simulacia, pero de alta. No. No. Estamos hablando de, nuevamente, los pacientes que van a emergencia no son leves. Son moderados y severos. Y si baja más de 50, ya tengo que, no voy a tocar, estoy a manejo de UCI. Y después volver a evaluar, ¿no? Acá este es el salbutamol, ¿no? Efectivamente 5 miligramos por mililitro. Se los presento a los que no lo conocían, ahí está. Pero también está en Google, pueden buscarlo. Y después de una hora vuelvo a evaluar. Una hora. Ya administré dos veces, corticoides. Si estás recuperado, más del 75% es ideal. Si todavía está menos del 75%, observo una hora más. Y vuelvo a actuar, ¿no? Y acá hospitalizo. Si es que todavía no mejora, ¿no? Si todavía sigue menos del 50%. Muchas gracias. Gracias.